qué tal chingos bienvenidos a su canal de youtube en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para el canal les traigo un tema bastante simple pero a la vez importante que es el tema de los fusibles bueno para las personas que no saben que es fusible acá se los muestro para qué sirven estos fusibles tienen una tarea bastante simple pero a la vez muy importante porque como ustedes pueden ver este fusible acá en la orilla en el mero centro digamos en el centro tiene un pequeño alambre por decirlo así ese alambre no soporta dicha cantidad de amperios pues estas cositas tienen una tarea bastante simple que es interrumpir el circuito o interrumpir la corriente por decirlo así entonces cuando hay algún corte de circuito en nuestra moto este fusible lo que hace es terminar el circuito prácticamente cortar la corriente y que no pase a los cables en pocas palabras cuando hay algún cortocircuito el cable lo que hace es calentarse calentarse al tal grado a tal grado de que el forro de que cubre el cable agarra fuego así instantáneo un fuego entonces si se imaginan ustedes ese manojo de cables por decirlo así manoje cables que está unidos en un solo lado a la hora de que es un cable un solo cable pues por decirlo así agarre fuego ustedes se imaginan ese manojo no de cables y que haga boom y un solo cable agarra fuego boom entonces lo que va a hacer es encender a los demás es como gasolina por decirlo así entonces esto es la función de este fusible es evitar eso que prácticamente que los cables se sobrecalientan por algún cortocircuito y por ello nuestro vehículo agarra fuego es simple pero también es para evitar que se quemen las bombillas de alguna de nuestras motos y quemen en nuestras bocinas para estar más seguro porque pongámosle una barra led cuando hay algún cortocircuito o un exceso de corriente lo que hace va a ser quemar la bombilla entonces eso es lo que evita la corriente lo que evita el fusible es pasar de más corriente a veces se queman claro que sí se quema ya por viejos o por algún mal contacto o cosas así se quema y ya hay veces que es un error muy común que nos bueno a mí me pasó no cuando yo tenía mi moto yo no tenía ni la menor idea de esto por cierto dónde está ubicado este fusible en nuestra moto está ubicada en la mayoría de partes en la mayoría de motos está ubicada a la par de la batería entonces puede ser de este tipo puede ser de cilindro puede ser de otra clase fusible pero está a la par de la batería a la par de la batería está siempre entonces qué pasa cuando nuestra moto se quema un fusible ustedes se preguntarán qué qué pasa entonces lo que va a pasar es esto la moto al darle switch no va a encender ninguna luz ni la luz del tablero ni la luz de la luz del silvín nada ni la luz del neutro entonces va a estar muerto como quien dice muerto el sistema entonces ustedes lo que tienen que hacer es revisar los fusibles porque pueden ir manejando su moto y de repente se les ahogo ya no enciende no da switch no a starter no a nada quiere decir que simplemente un fusible se les quemó al quemar se le dice fusible obviamente no va a pasar corriente porque porque lo hizo lo que hizo fue interrumpir la corriente entonces no va a haber corriente ni para las luces ni para el silvín ni para nada esto es tan simple cambia en el fusible ya está porque se lo digo porque en alguna ocasión ustedes que tienen su moto nueva por decirlo así y les pase esto no sé si ustedes van a quedar así como que qué pasó porque no enciende mi moto pero es simple es esto un fusible ustedes lo mueven y si el fusible está enterito o está o sea no está quemado quiere decir que tiene mal contacto mal contacto la suzuki n 125 no traen estos fusibles estos fusibles lo traen la mayoría de carros o la mayoría de motos de alto cilindraje la moto por ejemplo en mi caso la moto mi moto no alguna suzuki lo que traía era un cilindrito esos cilindros dan demasiado problema porque se les si se mojan las espiguitas como es un cilindro no y se une si se mojan esos se oxida entonces hace mal contacto y ustedes van en la terracería y empieza a vibrar entonces el fusible y se apaga lo que no recomiendo es que anulen ese fusible porque entonces le estaría si hay algún corto de circuito estaría pasando la corriente directamente o sea me refiero a que no va a haber no haber nada que detenga la corriente y podría pasar que va a agarrar fuego su vehículo ha pasado muchas veces ha pasado que no sabe ni por qué es simple y sencilla razón que anulan el fusible entonces en lugar de que el circuito queda así y con un fusible lo que hacen es unirlo unirlo y sin el fusible es no es recomendable existen varios fusibles de muchos de mucha de muchos amperajes desde 5 10 15 20 25 y cada color de fusible indica pongámosle que tal color es para la barra led para bocina y todo eso pero en sí los que para que hice de este vídeo hice este vídeo para que ustedes supieran qué hacer cuando su moto se le queme el fusible porque muchas veces no sabemos qué hacer porque nos asustamos porque miramos que ni el tablero ni el silvín ni nada enciende está muerto todo es algo sencillo un fusible así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y que se les haya quedado algo que recuerden que en un fusible es tan sencillo pero es tan como se podría decir tan importante a la vez en un vehículo para las luces hay un fusible para las luces de stop para las luces alta para todo hay un fusible así que ustedes lo primero que tienen que hacer a realizar es por ejemplo si las luces los vines no encienden revisar si los fusibles están buenos y o si no porque un fusible cuando un fusible se quema entonces deja de pasar corriente eso es así simple espero que me hayan entendido y que recuerden esto si la luz y ustedes dan switch a su moto y no enciende no a la luz del neutro no a la luz de nada quiere decir que un fusible se los quemó así que espero que les haya servido mucho este vídeo no olviden suscribirse ya tengo varios vídeos así tutoriales estaré subiendo más espero que les guste suscríbanse se los agradecería mucho hasta la próxima ah por cierto para los que están interesados estaré subiendo vídeos de cómo criar pollo de engorde pues estas cositas tienen materia bastante simple que es interrumpir el circuito o interrumpir la corriente por decirlo así entonces